Hablando del 11M, vamos a hablar de su último bulo, el más grande, el más cruel de todos, porque se levanta efectivamente sobre los cuerpos de 191 víctimas del terrorismo, y lo han vuelto a pasear ahora. El bulo de que el Partido Popular mintió a sabienda y mezquinamente para ganar unas elecciones. Han vuelto ustedes, tengan el coraje, han vuelto ustedes al lugar del crimen estos días. El señor Zapatero aprovechó el 20 aniversario de la masacre para pisotear no sólo el sagrado respeto a las víctimas, sino también el suelo moral de la convivencia española. Utilizaron una masacre para ganar el gobierno y ahora la quieren utilizar para no perderlo. Están ustedes en una deriva absolutamente desquiciada, se dirigen contra el muro del derecho, de las urnas y de la moral.